Esto casi es una postal de la Argentina. Esta fábrica abandonada era la fábrica Micla, la que hacía el aceite único. Y acá enfrente está la Cian. Esta es la gran fábrica Cian, tuvo 8.000 trabajadores. Estas dos fábricas forman un pasillo que comunica Valentín Alcina con la Villa 21. Allá está, allá atrás, donde hay autos desguasados. Y donde dicen los familiares y víctimas de robos y ataques en Valentín Alcina, se esconden muchos de los chicos que vienen a robar. Pero por eso te digo que es casi una postal argentina, ¿no? Entre dos enormes fábricas abandonadas está la comunicación, esta suerte de pasillo que une una zona que antes era de trabajo y ahora es prácticamente marginal.